Buenas tardes Estamos hoy lunes 26 de febrero en el vivero La Patojita es el vivero de la alcaldía de Popayán el vivero municipal el cual está siendo manejado por la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Humata y este es el sistema acuapónico que estamos terminando de instalar ya lleva 15 días recirculando el agua comenzamos sembrando algunas planticas algo de maíz, albahaca, acelga, lechuga, tomate acá tenemos funcionando 3 tanques tenemos en este tanque, que es el tanque 1 sembramos 100 alevinos de cachama blanca en estos otros 2 colocamos en cada uno 25 animales de tilapia en su mayoría es tilapia anilótica algunas pocas rojas ese es el filtro clarificador y va a tener todos estos componentes después de camas con sustrato sistema NFT tanto en camas como en pirámides y acá digamos que es otra línea más en este momento pues estos ya están conectados el día de mañana del mediante estaremos trayendo los peces también les quería mostrar un poco pues como iba la instalación miremos los animales están muy bien hemos tenido cero mortalidad en este tenemos dos rojas el resto son anilóticas están como en promedio unos 80 gramos de verdad se disparó el crecimiento acá en estos tanques porque la temperatura pues mantiene un poco más alta y están menos animales por metro cúbico en comparación como están acá hay un poco más variado hay más rojas también los animales pues están muy saludables vemos el color del agua es transparente se ve el fondo completamente la eficiencia de los filtros y acá en este tanque las cachamas se ven allá abajo se hacen al lado del y hay un hay cuatro goldfish que son caracios también en compañía bueno y eso es un poco lo que les quería mostrar así vamos con este sistema ya esta semana traemos los peces y terminamos de conectar para comenzar a sembrar en este vamos a cultivar cilantro albahaca genovesa lechuga crespa verde morada rúgula tomate cherry y pues algunas plantitas demostrativas lo que es maíz lo que es pepino cohombro y algo aromáticas entonces pues espero les haya gustado este video ya estaré realizando otras actualizaciones y bueno otro montaje más de green fish en popayán en este caso proyecto con la alcaldía municipal esperamos comenzar acá a traer muchos grupos para hacer visitas técnicas charlas capacitaciones y muy posiblemente estaremos abriendo un curso presencial acá también entonces muy pendientes todos ya estaremos sacando también la publicidad para el curso lot slim y 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